ok este vídeo yo realmente lo quería hacer el 31 de octubre de este año pero lamentablemente por cuestiones de primero que todo de tiempo y por cuestiones que me puse a pensar que mejor era hacerlo más llegado a lo que es navidad verdad decidí hacerlo ahorita y es un vídeo un poquito diferente no hablarles de ninguna película la bendita silla se me está bajando permítame tener que comprar una silla nueva porque la silla o no sé no sé qué es lo que está pasando pero bueno pues algo está pasando con la silla y bueno pues puede tener que comprar una nueva o yo no sé porque realmente tampoco es que youtube me te dando plata como para comprar una silla nueva en fin creo que se está bajando vamos a tratar de ignorar la silla este es un vídeo en el cual haya la vida pero no puedo ignorarla es de emoción de emoción es que ya veces como que se arrebata ok rápido el 31 de octubre del año pasado fue el primer el primer día en el cual yo subí un vídeo verdad no vayan a ver lo que me da pena fue mi primer vídeo verdad que poste que subí de manera a ver para empezar pues esta nueva este nuevo canal verdad y empezar a hacer contenido y la bendita silla el 31 de octubre fue fue el día en que subí mi primer vídeo pues haciendo contenido pues para este canal verdad y podríamos decir que el 31 de octubre de este año se cumplí mi primer año no entonces por eso quería hacer este vídeo pero lo estoy haciendo ahorita porque quise aprovechar ya que ya estábamos en navidad para poder darle unos buenos deseos de navidad y todas estas cosas y bueno pues esto es básicamente pues por eso estoy haciendo este vídeo entonces lo primero que le quería comentar era de que quería darle las gracias a todas las personas que me han estado apoyando durante todo este tiempo a todas las personas que sacan tiempo para ver mis vídeos quizás si no los ves todos pues al menos está sacando tiempo para verlos y si los ves todos pues guau gracias por verlos todos el tiempo es algo invaluable es el tiempo algo que que tú tienes se va y no vuelves a volver no lo vuelves a tener nuevamente así que realmente aprecio a las personas que se dedican o que me dan el tiempo para poder yo hablarles sobre películas y series la cosa que a mí me emocionan tratando pues como de brindarles pues un plus a lo que se refiere a este mundo de del mundo del entretenimiento no estuve analizando mi analíticos de estuve analizando mi analítico estuve analizando análisis de youtube y estuve viendo de que la mayor parte de mi audiencia es de méxico la verdad que quedé súper sorprendida súper yo estoy como que hablando malo definitivamente que hay días y hay días yo quedé sorprendida porque méxico tiene tan tan buenos youtubers verdad que si nadie que si en cada y mesa que si extraordinaires que si caja de películas a tiene un montón de youtubers que hablan de películas que el que verdad que la verdad que son a un nivel súper alto de top comics creo que también él es de méxico o sea mister ex y que un 32 por ciento de mi audiencia sea de méxico para mí eso realmente me mueve muchísimo y de verdad se los agradezco a todos mis amigos mexicanos les agradezco porque vuelvo repito usted tiene muy buenos youtubers y que ustedes se toman el tiempo de ver mis vídeos que de repente no son tan profesionales como los que ellos lo hacen verdad para mí es un gran honor así que les agradezco muchísimo también le agradezco por lo menos a por supuesto a toda la audiencia de panamá ya que es el segundo país donde más me ven obviamente de verdad les agradezco muchísimo por el apoyo soy una persona panameña que está tratando de hacer vídeos verdad hablando de lo que me emociona de lo que de lo que me apasiona verdad y de verdad que todo este apoyo que ustedes me están brindando para mí es bastante para mí es muy importante detrás de estos países viene eeuu después viene españa viene perú viene chile viene argentina y la verdad que a todos los que me están viendo pues les agradezco mucho por todo este apoyo básicamente este vídeo realmente es para darle las gracias por todo el apoyo que me han estado brindando gracias a esto que estoy haciendo he estado conociendo a personas muy interesantes muy bueno he hecho muy buenas amistades muy buenos amigos y esto me ha demostrado de que tú puedes hacerlo tú puedes hacer realmente lo que tú quieres hacer tú puedes tú puedes realmente hacer o llevar a cabo tu sueño y hablándote un poquito de lo del sueño pero antes de pasar a eso quería comentarles antes de eso para terminar con la parte de analytics y ustedes me disculpen el 20 no el 75 por ciento de personas que ven mi vídeo no están suscritos a mi canal así que tú que estás viendo este vídeo actualmente por favor fíjate si estás suscrito y si no estás suscrito te invito a que te suscribas verdad y que compartas este vídeo para que la gente para que mucha gente se suscriba y que pueda haber más adictos al cine y podamos hacer esta comunidad más grande porque si es increíble o sea el 20 por ciento como es la cosa el veintipico por ciento de las personas de la audiencia que tengo son suscriptores del canal y el 75 o el setenta y pico por ciento no son suscriptores del canal así que por favor te agradezco que te suscribas si no estás suscrito entonces lo que te estaba diciendo de los sueños mira un negocio no se construye en seis meses ni en un año un negocio para que te empiece a dar dinero y para que empieces a vivir de tu negocio pues conlleva muchísimo tiempo si nos ponemos a analizar todos estos youtubers que si estamos hablando de la rama de los youtubers si nos ponemos a analizar estos youtubers que han tenido tanto éxito verdad que si tienen 100 mil suscriptores que si tienen 500 mil suscriptores que un millón que 30 millones de suscriptores son gente que ha estado en esto por muchísimos años mínimo tres cuatro años mínimo entonces si te dedicas a esto ten fe porque si tú sigues haciendo esto de corazón si tú lo haces porque realmente te apasiona si lo haces no tanto por los números o por los likes o por los comentarios obviamente tú tienes que tener tú tienes que tener un crecimiento o sea obviamente tú quieres tener una respuesta verdad a lo que tú estás haciendo y una especie de reconocimiento pero no te fijes tanto en eso ahorita mismo porque eso va a venir o sea todo eso va a venir y obviamente quizás yo no yo no estoy en posición de hablar mucho de eso porque yo apenas estoy por ahorita youtube me quito como 500 suscriptores fue un golpe bastante fuerte verdad yo había llevado los mil suscriptores pero baje sin embargo no que porque algunos suscriptores supuestamente eran falsos o porque algunos suscriptores estaban desactivados o lo que sea no sé realmente pero estas cosas te ayudan a ver de que realmente no es el número lo que importa lo que importa realmente es lo que tú haces lo que tú quieres brindar a las personas y los números van a llegar van a llegar solos entonces quería decirte esto pues quiero darte este mensaje este en este final de año quiero decirte de que luches por tus sueños no te rindas porque justo en el momento en que tú te estás rindiendo es cuando iba a pasar lo siguiente entonces no te rindas sigue luchando por lo que tú quieres luchar si tú quieres ser youtuber si tú quieres ser actriz si tú quieres ser guionista si tú quieres ser músico gente hay muchísimas cosas que yo quisiera hacer a lo largo de mi vida y que quiero hacerlas y todavía siento de que tengo tiempo para hacer la verdad y si dios me da salud lo voy a hacer pero todo tiene su porqué y todo tiene su momento y todo tiene su manera de hacerlo entonces yo quiero en este final de año decirte que si tú tienes un sueño búscalo síguelo agárralo y no lo sueltes verdad cree en ese sueño ten fe en ese sueño y tú vas a ver que todas las cosas que tú quieres se van a realizar y todo va a funcionar en tu vida quiero desearte una feliz navidad y un próspero año nuevo verdad para ti para tu familia y decirte eso de que sigas tus sueños porque es muy cool créanme aunque uno esté pelado a veces aunque uno no tenga ni un solo centavo en la cartera es muy cool es muy cool estar donde tú tienes que estar eso es muy eso es una satisfacción muy grande y algo muy lindo que hacer lo que tú realmente quieres te deja así que mis amigos de verdad vuelvo repito les agradezco nuevamente por todo el apoyo que estaba recibiendo por favor denme like comentenme qué piensan de lo que les acabo de decir se nos aburrí compartan mi vídeo y suscríbase eso es lo importante suscríbase para que puedan seguir viendo más contenido del que hago este 2019 vengo con muchas otras cosas vengo con más proyectos así que eso sería todo nos vemos en el cine